¡Aquí de tu tierra! Un nuevo video aquí en Fernando's Playroom de Fernando's Collection. Volvemos, banda, con un video de la colección de juegos del Fer. Y el día de hoy les quería mostrar, ahora sí que a manera de... Este video es más que nada un complemento del video de la colección de juegos que subimos hace el mes pasado. Si recuerdan subimos un video de la colección de todos mis juegos físicos que tengo hasta este momento del PlayStation 3. O los que he juntado a lo largo de estos últimos años. Pero no sé si les dije, creo que no lo dije, pero sí lo dije en alguna otra ocasión en vivo. Que también tengo una colección algo densa de juegos digitales también. Y que muchos juegos, que noté, que... ¿Cómo se llama? Y también tenía algunos juegos importantes que no tenía físicos, pero sí los tengo digitales. O algunos que complementan... Ay, perdón. Y algunos que complementaban la colección. Bueno, pues este... No quería dejar de lado el tema del PlayStation 3. Sin mostrarles, pues finalmente, los juegos que me quedaban por mostrarles. Que son los digitales. Y sí son algunos. No son demasiados, pero sí son... Pero sí, pero sí hay varios interesantes también. Entonces, banda, este video es una continuación del video de la colección de juegos de PlayStation 3 del Fer. Se los voy a estar dejando en la parte de la descripción. O aquí arribita en la tarjetita especial. Ahí para que vayan a ver directamente. Ese video fueron dos horas. Pero no es de... Fueron dos horas de video. No este... No este... No tanto porque tenga una colección grande. Sino que... Sino que la verdad sí, este... Sí me extendí mucho hablando de cada uno de los juegos. Y este va a pasar algo parecido. Voy a hablarles de cada uno de los juegos. Pero voy a tratar de ser más breve. Porque son digitales. ¿Ok? Y entonces no son como... Como la gran cosa. Pero hay un par de cosas interesantes. De igual forma voy a intentar no extenderme demasiado. Porque este video es un complemento. ¿Ok? Muchachos. Entonces, tengo un total de... Al parecer, tengo casi 50 juegos digitales. Entre PlayStation 3, PlayStation 2. Son poquitos. Y PlayStation 1 son algunos. Realmente no alargué mucho la librería. Porque estos videojuegos, a diferencia de lo que tenemos actualmente con PlayStation Plus. En las... En las consolas modernas de Play. Aquí sí tuve que comprar. Intercambiar. Hacer deals con algunas personas para compartir cuentas y eso. ¿Ok? Muchachos. Entonces estos sí son como... Más poquitos. Pero vamos a empezar con PlayStation 3, PlayStation 2. Y rematamos con... Con juegos de Play 1. De los PS1. De los... De los llamados PS1 Classics. Muchachos. Empezamos con... Obviamente están ordenados de los más recientes que he adquirido. Por lo menos... Por así decirlo. O los más recientes que he añadido. A los primeritos que este... Que este... Que compré. Pero porque así los ordena la consola. Ok muchachos. Entonces Oddworld's New Tasty. Este juego ni lo he... Ni lo he... Ni lo he jugado. No lo he tocado. Se buggeó. De PlayStation Plus. Por alguna razón cuando yo añadí... Y cuando yo añadí a este juego para hacer algunas pruebas en este... Cuando todavía tenía la suscripción de PlayStation Plus Deluxe. Este videojuego se quedó. O sea se quedó para siempre. Y como es un juego intergeneracional. También lo puedo poner aquí en el Play 3. Entonces este videojuego no lo he jugado. No sé si lo voy a jugar. No soy fan de Oddworld. De hecho no sé de qué... Ni de qué se trata. Pero aquí está. Y se buggeó. O sea. Está en mi biblioteca general de mi cuenta. Se quedó a pesar de que... No sé por qué. No sé qué carajo pasó. Pero se quedó. Se quedó Oddworld. Ni... 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 Y de igual forma Entwine. Entwine. También fue... También es un juego que se quedó. Entonces estos dos no los he jugado. Este me... Me llama la atención porque es un juego indie. Pero está publicado por PlayStation. O sea este videojuego sí está publicado por Sony Interactive Entertainment. Entonces me llaman ambos la atención. Este... Bueno más que nada entwine. Me llama mucho la atención. No sé de qué se... Para Tev lo voy a probar en... En... En algún momento. Pero pues por el momento no les puedo dar una opinión. Del que sí le puedo dar una opinión es Resogun. Que de igual forma no lo he jugado. Pero este sí lo... Sí lo compré porque son de los creadores de Housemarque. De... 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 No... 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 Perdón. Este videojuego está... Es creado por Housemarque y Games. Que hicieron recientemente Returnal. No lo he jugado pero sí le... Pero sí le quiero echar el ojo. Los que sigue jugando son... Hotline Miami 1 y Hotline Miami 2 muchachos. Hotline Miami es un juego que no... Que yo no había jugado. O sea es un videojuego que no conocía. Sí sabía de qué se... De qué se trataba y todo más que nada. Porque sí se volvió viral hace 10 años. Pero yo personalmente todavía no lo conocía. Sin embargo me llevé una... Una... Gran sorpresa porque es un juego muy difícil. Te cuenta una historia. Este... Muy fragmentada pero... Bastante... Bastante más profunda de lo que parece. Más que nada es eso. Él es... Ya lo visual que parece... Juego ochentero es... Es una joya ¿no? Pero es un videojuego... Pues muy rejugable. Es un videojuego muy de reto. Es de... Es muy violento. Entonces... Es un videojuego muy recomendable. Si es que buscas una experiencia... Rápida de habilidad. De reflejos. Hotline Miami es... Yo este... Yo creo que sí es de estos clásicos... De la era independiente. Muy pronto le quiero hacer un gameplay retro muchachos. Porque ya tiene 10 años en el juego. Ya lo podemos considerar retro. Entonces muy pronto le voy a hacer un gameplay retro. Solamente permíteme que regresen los gameplays clásicos. Pero... Esta está en la lista próxima. El que me quede pendiente de terminar es Hotline Miami 2. Es... O sea... Obviamente es esta continuación del 1. Obvio. Pero... Eh... A lo que me refiero a que es un videojuego que extiende todavía más el concepto. Los niveles son todavía más difíciles. Hay muchos más enemigos. Está... Es mucho más retador. Además de que la historia está todavía más compleja. Es más larga. Es más... Tediosa. Pero... Creo que la moraleja que te cuenta al final es... Es lo que... Eh... Es... 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 Es lo que le da mayor valor a esta secuela. Entonces este... Todavía no lo acabo. Pero sí se ve que la historia va a acabar de una forma vinculera. Se ve. Se ve. Se siente. El pueblo está presente. Ahora tenemos un... Un videojuego ya más este que ya... Ya este que ya... Que ya conozco mejor. Ultra Street Fighter 4. Les comenté en el... En el gameplay de la colección física que tengo el Super Street Fighter 4. Ok. Eh... Y sí actualicé a Ultra. Y aquí está. Es este... Básicamente es otra vez toda la versión completa de... Street Fighter 4. Pero ahora sí con toda... Con... Hasta su última actualización que es Ultra Street Fighter 4. Que le agrega este... Personajes nuevos. Le agrega escenarios reciclados de Street Fighter Cross... Cross... Tekken. Y sí le agrega este... Nuevas... ¿Cómo se llama? Sí le agrega un rebalance a los... A los... ¿Cómo se llama? Sí le agrega un rebalance a los personajes. Y al sistema de combate con un tercer movimiento especial. Entonces... Digamos que sí cambia un poco la manera en la que se jugaba es... Street Fighter 4. No es mi versión preferida. A mí me gusta muchísimo más la Super. Pero Ultra... Pues ahora sí que... No me quería quedar con las ganas. Y la compré aquí en PlayStation 3. No quise comprarlo en Play 4. Porque sí había escuchado que... Sí estaba medio rota la versión. Pero pues aquí está. Ultra Street Fighter 4. Tenemos uno que... Un videojuego algo desconocido para la gente no tan clavada en esto de los videojuegos. O que no ha estado muy presente en esta generación. Ken and Lynch Deadman. Es un videojuego de lanzamiento. Es uno de los primeros juegos que salieron para el PlayStation 3. Y es uno de los primeros que también salieron en Xbox 360. Es un juego de culto. Es un shooter. Es un videojuego que es de los creadores de Hitman. Pero es un videojuego que presenta... Más que nada es una historia de asesinos. Pero el juego es únicamente acción. Es únicamente... Es únicamente... De disparos. Un poco como las campañas de Call of Duty. Pero este es un poco más... ¿Cómo podemos decirle? Es un poco más violento. No tan militar. Pero es más como... Una historia de redención de dos... De dos criminales que se meten con la gente equivocada. Es un videojuego genérico. La verdad. Pero... Creo que los dos personajes. Tanto Ken como Lynch. Hacen que el juego valga la pena. Entonces realmente es un juego de culto. A mí me gusta. Pero admito que no es para todo el mundo. Ya que muchos lo pueden tachar incluso de aburrido. Porque es uno... Es uno de estos juegos de esta generación. En la que... Solamente era matar... Matar enemigos y... Avanzar. Cinemática y... Seguir asesinando. ¿No? Un poco... De la época de oro de Call of Duty. ¿No? Que... Que muchos de los videojuegos de esta... De esta generación. Realmente eran muy simplones en su diseño. Ya que solo era... Este... Hacer estas... Campañas súper violentas. Súper bélicas. Y no más... Matar a diestra y siniestra. ¿No? Entonces... Kenia Lynch es un videojuego de esa... De esa época. Tenemos Journey. Lo jugamos en el canal hace dos años. Ya en los inicios del canal. Jugamos Journey en su versión de Play 4. Yo lo compré en Play 3. Pero se podía emigrar el juego a PlayStation 4. Muchachos. Entonces es este... Pues es un viaje muy contemplativo. Realmente es muy... Es muy reflexivo el juego. Es... Es una... Es una obra de arte visual. O sea... Realmente es un viaje que... O sea... Literalmente es un viaje. ¿No? Literalmente es un viaje... Pues muy especial. Muy personal. Y el hecho de que lo... De que exista la posibilidad de que otro... De que otra persona que está jugando el juego al mismo tiempo que tú... Se una a tu viaje. Y te acompañe sin siquiera saber quién es. Sin... Sin hacerte ningún matchmaking. Sin... Sin... ¿Cómo se dice? Sin saber... Siquiera quién es la persona con la que te acompaña en el viaje. Pero tú sabes que es otra persona... En alguna parte del mundo que está jugando al mismo tiempo que tú. Y se pueden acompañar. Es este... Creo que sí es algo sumamente especial. Journey Sub videojuego... Muy... Muy bello, banda. Lo recomiendo mucho. Es una experiencia muy pequeña. No dura más de dos horas. Lo jugamos completo en su momento. Pero... Muy bonito juego. Muy bonito juego. A mí me gustó mucho. A mí me... A mí me gustó mucho. No lo he vuelto a rejugar desde esa vez que lo subimos. Pero... Si es una experiencia que vale la pena jugar... En... En algunas situaciones de tu vida. Así vale la pena pararse a jugar un rato Journey. Entonces... Es una experiencia que vale la pena. Injustice. Gods Among Us. Aquí lo tuve. Aquí lo jugué yo por primera vez. El... El Injusticia Canal. Lo jugamos... Eh... En los inicios del canal. También en su versión de Play 4. No hay tanta diferencia entre la versión de Play 4 y Play 3. La verdad. Y por consecuente en Xbox. Realmente es un videojuego que se ve... Se ve igual. Simplemente cambia la definición. Pero este... A mí me gustaba mucho Injustice. Me gustó... Bueno. Aún hasta la actualidad me sigue gustando. Hasta le doy más al 2. Sí. Creo que en sí me gusta más el 2. Pero el 1 fue... El 1 sí fue algo muy cabrón. Sí cambió mucho la percepción que... Tenemos muchas personas de DC. Sí. Además de que moderniza un poco... Sí este... Sí este... Sí este... Sí siento yo que sí refrescó mucho la imagen de... La imagen de... DC para esta década. De productos. Entonces es un videojuego de peleas, de lucha. Muy bueno. Muy bueno. A mí me gustó mucho. Es de los creadores de Mortal Kombat. Entonces... No se podía esperar menos. Es un gran juegazo. Y aún hasta hoy en día se mantiene bastante bien. Seguimos con... Kenyan Lynch 2. Tenemos el 1. Compré también el 2 digital. El 2... No evoluciona nada... Respecto al juego anterior. Pero... Lo que... A mí me gusta más de esta secuela... Que lo... Que para mí lo hace mejor... Es la presentación y la historia. La historia está más aterrizada. Es un encontronazo más personal entre los dos personajes. Y la presentación es muy única. No... Creo que... Kenyan Lynch 2. Aún hoy en día no tiene... Creo nada que se le parezca. No hay nada que se le... Que se me venga a la mente para... Para compararlo con este. Es un videojuego mucho más violento. Es un videojuego... Digamos más realista. Hasta cierta manera. Y la... Como se llama todo el estilo de arte y visual. Parece como que... Lo estuvieran... Grabando con una cámara... De video... Muy casera, ¿no? O sea... A lo que me refiero es que... Todas las... Cinemáticas del juego... Están... Están... Grabadas en primera persona. Y eso es lo... Como que lo que lo hace muy raro. Es algo muy difícil de describir. Pero... Hagan de cuenta que es como la película de REC. La película de terror española. Hagan de cuenta que todo el juego está... Grabado de esa manera. O sea... Es un... O sea... Es muy único. Es... El 1 es más cinemático. Y el 2 es más como... Como más amateur. O... O... Da la impresión de ser un juego más amateur. Más casero. Entonces... Eso lo... Eso es lo que lo hace de especial. Y es lo... Y es lo... Y es lo... Lo que a mí me gusta mucho. En general los dos... Son videojuegos muy iguales en gameplay. Pero la presentación me gusta más la del 2. Y la historia también me gusta más la este... La del 2. Entonces... Lo... Realmente yo... Kain & Lynch... Este... Son juegos que recomiendo únicamente a personas... Que les gusten las películas de acción. Solamente a esas a las que les gustan películas... Tipo el castigador... Tipo este... Duro de matar. Solo a esas personas les recomiendo Kain & Lynch. Porque... De otra manera... Yo creo que si son juegos que pasan muy... Muy desapercibidos. Obvio. Juegos que no te aportan nada. Pero están divertidos. A mí me gustan mucho. Es un gusto adquirido nada más. Y personal. Vamos con algo más reconocido. Banda Resident Evil Code Veronica X. Esta fue la última vez que lo compré. Este sí es mío. Este sí lo compré yo con mi cuenta. Realmente Resident Evil Code Veronica no es mi recién preferido. Pero sí es uno de los más complicados. Sí es uno de los más largos. Además de que es uno de los viejos que por fin extendía un poco el lore de la franquicia. Muchos de ustedes ya lo conocerán. Realmente sí se sintió como... O bueno, yo siempre he visto a Resident Evil Code Veronica como el verdadero Resident Evil 3. O sea, realmente siempre he sentido que... Code Veronica si era una verdadera evolución de Resident Evil 2. Pero... A pesar de ya de ser considerado un spin-off. Yo pienso que es un punto muy importante para la franquicia de Capcom. Y pienso que sí es un capítulo importante. Medio importante. Entonces, este... Pues nada. Es un clásico del Dreamcast. Todo el mundo lo ha jugado. Pero... Pues aquí lo tengo yo en Play 3. Y puedo hacerle algún contenido en el futuro. Eso, téngalo por seguro. Próximamente lo veremos. GTA San Andreas lo jugamos. Lo jugamos en vivo recientemente. Muy recientemente. A principios de año jugamos GTA San Andreas. Fue con lo que se cerró la temporada 2 de Gameplays. Un clásico de mundo abierto. Un juego muy innovador en cuanto a dimensión de mapa dentro de un videojuego. Es... Es... Es un videojuego muy... Muy este... Muy preciado. Muy amado. Ustedes lo conocen de sobra incluso más que yo. Entonces, GTA San Andreas. Eso sí. Esta versión que es la versión HD remasterizada para Play 3. Que por lo mismo es la misma que está en Xbox 360. No me gusta nada. Esta versión no me gusta nada. Siempre me ha gustado muchísimo más la versión o de PC original o la de Play 2. Pero estas versiones más modernas de GTA San Andreas. Como que siento que sí degradan un poco la calidad del juego. A mi punto de ver únicamente. Pero si solamente tienes un Play 3 o solamente tienes una consola moderna para jugar. Pues... Ni modo. Tendrás que conformarte con estas versiones. Pero si puedes elegir una versión mejor. PC o Play 2 o las versiones viejitas. Para acabar pronto, ¿no? Devil May Cry HD Collection. Esta es la recopilación que viene el 1 y el 2. Y Devil May Cry 3 Dawn of the Awakening. Otros clásicos videojuegos que básicamente crearon... Yo podría decir que realmente Devil May Cry creó el hack and slash. Y por supuesto, Devil May Cry le puso estilo. Le puso un estilazo único. Que videojuegos como Bayonetta, como... Como... ¿Cuál otro había visto? Muchos juegos. Como muchos juegos. Principalmente los de Platinum Games. Pues terminarían heredando, ¿no? Nunca volví. Yo no he avanzado de Devil May Cry 3. No he jugado ni el 4. No he jugado ni el DMC. Ni he jugado el 5. El 5 estoy esperando a que me aje de precio. Pero no baja. Entonces, pero... Pero, este... Si es mi intención continuar con la franquicia. Yo me quedé en el 3 y ya de ahí fuera no he avanzado nada. Entonces, este... Pero pronto lo haré algún día. Pero, pero... Mientras tanto, si quiero volver a mi época de Play 2. Aquí puedo jugar los 3 primeros de Devil May Cry. Que a mí el 1 sí me perforó el cerebro. A mí el 1 sí me volvió loco en su momento. El 2 medio me bajoneó. Y el 3 me mamó. Pero no lo he vuelto a jugar. Son de esos videojuegos que no... De los que casi ya no me acuerdo de nada. Más que el inicio, ¿no? Que es muy... Muy original. El principio del 3. Pero nunca los he vuelto a tocar. En mucho tiempo no los he vuelto a jugar. Entonces, este... Pero pues aquí lo tengo. Por cualquier cosa. Resident Evil Revelations banda. Revelations 1 y 2. Puta madre, güey. O sea, son... O sea... Mi... La bronca... Mi bronca con Revelations 1 es que muchos fans lo catalogan como el regreso al terror, ¿no? El regreso del survival horror. Para el Nintendo 3DS salió originalmente un juegazo. Mucha gente lo pone como uno de los mejores a la altura de los clásicos. Para mí no es ni de pedo eso, banda. Para mí Resident Evil Revelations 1 se me hace un juego muy mediano. Muy olvidable. Muy... Meh. O sea, es un viejo juego muy meh. Que no me aporta nada. A pesar de que los dos personajes... Mis dos personajes preferidos de toda la saga. Que es Chris Redfield y J. Valentine. Son los protagonistas. Ni se sienten los protagonistas, güey. Se... Se... Se siente como que su participación en este... En este capítulo de la saga. Fue hasta irrelevante, güey. No se siente... Jill. No se siente como Jill. Y Chris se siente muy estúpido. Entonces es como... No sé. No me gustó Revelations. Se me hace un juego muy olvidable. En algún momento lo me... Me va a tocar rejugarlo para... Hacerle contenido para el canal. Sí. Y estoy preparado. Pero va a ser la última vez que lo voy a tocar, yo creo. Ni me ha... Ni... Ni me... Ni me he preocupado por volverlo a comprar en Play 4. Ni en Play 6. No, 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 güey. Yo con esta versión tuve más que suficiente. No lo voy a... No lo pienso, Jotter. Retoca nunca en mi vida. Y Resident Evil... Este... Este... Revelations 2 poco más de lo mismo porque... Este... Pues por lo menos este lo disfruté. Hasta donde pude. Pero Revelations 2 se me hace la cosa. Ya de plano era... Ya de plano es... Ya de plano fue... Capcom menospreciando a su franquicia. Este... Al... Al... Como si se... Lo más que pudo. Va joneando la banda. O sea, aquí ya de plano la... La historia está totalmente ridícula. El villano que... Salió con la mamada esta de que era la... La hermana de Wesker. Y dice esa cámara. Capcom ser es mejor que esto. Como que la hermana de Wesker. O sea... Eso ya fue un spoiler. Pero... Créanme no es ni la mitad del... El desmadre. La historia está muy ridícula. Claire Redfield como personaje ya está totalmente irreconocible. La hija de Barry y la Moira esta. Este... Un personaje sumamente castroso. Güey. Me caga Moira güey. Barry es el chido. Barry es el chido. Ese güey... Si se mantiene como un chat. Pero el resto del elenco de personajes se me hace muy estúpido. Las situaciones son muy poco... Muy poco creíbles. No sé. Es un videojuego ya muy tropezado. Se puede jugar de dos. En cooperativo. Pero... No sé. La cooperación ya hasta está forzada. ¿No? A que un personaje... Te cubra mientras el otro ataques. No sé. No me gustó para nada. Aquí fue... Este fue el punto en el que yo ya de plano dejé... Dejé esto por la paz. Y noto que... Es más... Me... ¿Cómo se llama? Esta etapa de la franquicia me bajoneó tanto... Que tardé cuatro años en intentar jugar Resident Evil 7. Resident Evil 7 en comparación a esto es una obra maestra de Resident 7. Pero... Precisamente mi desconfianza que me generó Capcom con la franquicia. Hizo que tardara mucho en darle una oportunidad a Resident 7. Entonces este... No me gustó para nada. Lo voy a rejugar para hacerle contenido en el canal seguro, pero... Pero... Pero no... Pero pues es el Resident Evil al que menos me dan ganas de volver. La verdad. Por otro lado, Resident Evil... Este es el remake de Resident Evil 1. Algo muy radical a esto. Resident Evil 1 remake de Gamecube. Que por consecuencia esta es la versión remasterizada de la versión de Gamecube. Es una pinche obra maestra, güey. Este es mi Resident Evil preferido, güey. Este es el Resident Evil al que me gusta volver cada que puedo. Este es el Resident Evil que he pasado y terminado más veces. Entonces, obviamente primero lo jugué en Gamecube, después lo jugué en Wii y después lo jugué aquí. Una maldita obra de arte. Resident Evil en su máxima expresión. Uno de mis videojuegos preferidos de la vida. Y es el videojuego que me reconfirmo o más bien me hizo recordar por qué amaba Resident Evil. Por qué en cierto momento de mi vida Resident Evil fue lo más importante para mí. Ahorita ya no. Les repito, tanto Resident Evil 6 como Revelations 2, Operation Raccoon City, las películas de Mila. Jovovich como que sí de plano me mataron toda mi pasión por la serie. Pero siempre que vuelvo a este remake del 1 es como volver a recordar por qué la amaba, ¿no? Aún me cuesta algo de trabajo volver a recuperar la confianza en la franquicia. Pero los últimos videojuegos más recientes y estos son los que hacen que recuerde todavía por qué Resident Evil es importante. No solo para mí, sino para millones de personas allá afuera, ¿no? Entonces, un juegazo el remake de Resident Evil 1. En el video de mis juegos preferidos hablé de por qué me gusta mucho. Entonces, váyanlo a ver. Pero, en resumidas cuentas, supervivencia, diseño de niveles, enemigos, dificultad, aspecto visual, de ensueño. Que para el 2002... Esto es un puto videojuego del 2002, güey. Entonces, es así como de... Cabrón, esos visuales en un Gamecube en el 2002 era... No mames, era una maravilla. Era lo mejor que podías tú tener en un Gamecube. Entonces, el mejor Resident Evil de... El mejor Resident Evil de toda la franquicia para mí es este. El remake del 1. Recomendado de sobra, güey. Lo malo es que la raza lo ignora porque era un juego de Gamecube, güey. Pero... No mames. Imperdible, Resident Evil 1 Remake. Street Fighter 3 Online Edition. Este lo subimos también el año pasado aquí en el canal. Váyanlo a ver. El gameplay de Street Fighter 3 Third Strike. Para mí es uno de los mejores Street Fighters. Es un juegazo. Es... Street Fighter 3. Lo malo es que es de culto por el tema del roster de personajes, creo. Es como... Es como muy peculiar el roster de personajes porque no hay casi ninguno de los originales, salvo Ryu, Ken, Chun-Li y Yakuma. De ahí fuera el resto de personajes, era completamente nuevo. Pero el diseño de pelea o más bien el estilo de gameplay y el concepto era muy simple, pero hasta cierto punto complejo. O sea, es un videojuego muy... Es un videojuego muy peculiar para competir, Third Strike. A mí me gustó mucho. A mí me... A mí me sigue mamando, Third Strike. Y es un videojuego... Y es un Street Fighter que me gusta jugar relativamente... Relativamente seguido, pero muy difícil de convencer a alguien a retar conmigo. Porque como les repito, es uno de los Street Fighters quizás más infravalorados. Pero muy recomendado. Está recientemente para las consolas modernas en la Anniversary Edition. Entonces lo recomiendo más si es que buscan a alguien con quien retar. Lo recomiendo más en las consolas modernas. Resident Evil 0, muchachos. Igual en la época de Resident Evil 1 Remake, un año después, o más bien fueron meses después, nada más. Sale también en el Gamecube Resident Evil 0. A diferencia del remake del 1 a mi Resident Evil 0, no me gusta del todo. No me convence. Como que si es un videojuego muy difícil. Yo lo considero. El Resident Evil en general de toda la franquicia. El más difícil de toda la serie es el Resident Evil. Es un Resident Evil para expertos. Lo cual es irónico porque se llama Resident Evil 0. Se supone que es un videojuego que por nombre podría jugar un novato. Pero la neta no se lo recomiendo a nadie que recién quiera iniciar en Resident Evil. Y quiera empezar cronológicamente. Siento que se iba a entrar en un conflicto porque no recomiendo Resident Evil 0. La verdad para principiantes. Pero de ahí afuera es un Resident Evil muy tradicional. A la vez que difícil. Nuevas mecánicas. La mecánica de los dos protagonistas. Que los tienes que controlar al mismo tiempo. Luego distribuirlos por los escenarios estratégicamente. Está muy interesante la idea. Lo malo es que la historia no aporta nada a la serie. Y la dificultad es muy difícil para principiantes muchachos. Entonces es un videojuego que yo se lo recomiendo más que nada al fan entusiasta de Resident Evil. Que quiere enfrentarse a un verdadero reto en la serie. A esos son los que les recomiendo Resident Evil 0. Pero muy bueno. Muy bueno dentro de lo que cabe. Les repito. Para entusiastas. Para verdaderos fans. Ok. Les recomiendo Resident Evil 0. Aún así no le tengan miedo. Más bien sean conscientes de que no es un Resident Evil fácil. Por así decirlo. Persona 5 banda. Puta madre. Yo lo jugué aquí. Yo no lo jugué en Play 4. Que es como la mayoría de la gente aquí en América lo hizo. No. Yo lo jugué en Play 3 digital banda. Uno de los mejores RPGs que existen de la década. Es uno de mis. Podríamos decir que personalmente es mi RPG preferido de esta generación banda. No hay ningún RPG que me haya gustado más que Persona 5 banda. Yo no era fan. Yo no era conocedor de la serie. Que nunca jugué en ninguno de las anteriores Persona. Ni he tocado la saga Shin Megami Tensei. Nunca lo he jugado. Pero llegué a Persona 5 sin esperar nada. Y fuá. Fua. Los personajes me encantaron. La representación de la ciudad de Tokio. Es de ensueño. El estilo visual. Los personajes tan carismáticos. Con un estilazo. Es como si se dice la historia esta de Redencio. Que está medio puteada al final. Pero empieza de una forma muy bien. Las cinemáticas. Banda es uno de los mejores juegos de la década. Lo recomiendo muchísimo. Más la versión Persona 5 Royal. Que está próxima a salir en todas las consolas. Xbox. Nintendo Switch. Ya estaba en Play 4. Entonces banda Persona 5 Royal. Esta versión original ya no la recomiendo. Les recomiendo mejor la Royal. Váyanse por la Royal en todas las plataformas banda. Porque esa versión es la mera mera. Es la mejor. Es la más chingona. Yo recuerdo este con mucho cariño. Pero si soy consciente de que les recomiendo más actualmente la Royal Edition. Ok muchachos. Un juegazo. Un super RPG. Es por turnos el juego. O sea es un RPG por turnos. Pero no se siente lento el combate. Es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. A mí me encantó. The Kingdom of Fighters 3. Este videojuego en físico. En disco. Ya vale millones. El otro día lo andaban subastando. Ahí en un. En un. En un bazar de videojuegos. Muy reconocido. Aquí en la Ciudad de México. Lo andaban hasta subastando. Imagínate. Yo lo conseguí. De digital. Estaba muy barato. Los últimos meses que habían ofertas de la Playstation Store. Ya de pronto lo bajaban a 5 dólares. Entonces dije. Pues órale. Es un. Kingdom of Fighters muy completo. Muy suficiente. No es uno de los mejores. Creo. La verdad. Pero. The Kingdom of Fighters. Tarece es un punto medio. O sea es un videojuego que se siente muy moderno. Pero a la vez que se siente complejo. Como los. Kingdom of Fighters. Este. Los primeros. Kingdom of Fighters de la era de los 90. O sea es un. Es un balance entre los dos. Entre modernidad y clásico. No. Obviamente. En. En esta época actual. Tenemos más Kingdom of Fighters 16. O es Kingdom of Fighters 15. No es. Kingdom of Fighters 15. El más reciente. No. Este. La. Este. La verdad es que soy leguleyo de la saga Koff. Nunca he sido. Nunca he jugado bien esa cosa. Pero. Nunca está de más. Tener un King of Fighters. No es mi. No es mi franquicia preferida. Pero. Le doy. Le doy de vez en cuando. Nunca está de más. Bayonetta Banda. La peor versión de Bayonetta. Yo la tengo en digital. En Playstation 3. Este videojuego si lo quería conseguir en disco. Pero. Está muy caro ya. Como que se está elevando mucho en físico. Pero Bayonetta. Yo lo jugué. En esta versión. Super puteada. De Playstation 3. Mala. Como se llama. Tiempos de carga. Larguísimos. Texturas. Aleasing. ¿Cómo se dice? Se ensucia la imagen. Se desenfoca. Mala calidad de las texturas. Caídas de 4 por segundo. El rendimiento. Está deplorable. En esta versión. Pero. Aún así. Lo disfruté Bayonetta. Un juego. A mí me mamó Bayonetta. Es. Es increíble. Se me hace un juego fascinante. Se me hace uno de los mejores juegos. Que. Que existen. Y que puedes jugar. No sé por qué. La gente. Como que ignora. A veces Bayonetta. O no. O no es consciente. De lo importante. Que es Bayonetta. Para los juegos de acción. Modernos. Pero el 1. Está fascinante. Es el único juego. El 1. Es el más accesible. De todos. Porque Bayonetta 2. Pues es exclusivo. De consolas de Nintendo. Y el 3. Que es el próximo. Que va a salir. Este mes. Precisamente. Sale Bayonetta 3. Pues van a ser. ¿Cómo se llama? Pues están. Está limitado. Dados a las consolas. De a Nintendo. Pero. Bayonetta 1. Como es propiedad de Sega. Me imagino. Está en todas las plataformas modernas. Play 4. Xbox One. Y PC. Además del Switch. ¿No? Entonces. Un videojuego. Es uno de los videojuegos. Que más les puedo yo recomendar. Personalmente. Un estilazo visual. Personajes súper cagados. Súper carismáticos. Un mundo. Un mundo de. ¿Cómo se llama? Este mundo de brujas. Y ángeles. Y la chingada. O sea. Es como. Es como. Hideki. Kamiya. Llevando sus ideas al extremo. O sea. Es como. Es muy extremo. Es muy. Es muy especial. Es una. Es una secuela espiritual. El de Devil May Cry. Evidentemente. Pero no. No hay pierde con Bayonetta. No. Este. No te puedes arrepentir de jugar Bayonetta. La verdad. En cualquier otra versión. Menos en Play 3. Claro está. Dark Stalkers Resurrection. Dark Stalkers Resurrection. Hasta hace unos meses. Esta era la única versión. Que tú. Esta era la única versión oficial. En la que tú podías jugar. Dark Stalkers 3. Y Dark Stalkers Night Warriors. Hasta hace unos meses. Ya salió otra recopilación. De Capcom. En la que ya están estos juegos. Entonces ya están en consolas modernas. Pero. Dark Stalkers Resurrection. Pues es una recopilación. Que viene con Night Warriors. Y Dark Stalkers 3. Una de mis. Sagas de pelea preferidos. La verdad. Es que si me gusta mucho. Dark Stalkers. Y me da lástima que. Capcom. No explote. No explote. El potencial de esta franquicia. Que tiene como idea principal. Está bastante buena. A mí me gusta mucho. Dark Stalkers. El clásico inmortal. Le hicimos reseña. El año pasado. Más o menos. Por estas fechas. Resident Evil 4. Ustedes lo conocen. De sobra. Un videojuego. Super importante. Para la historia. De los videojuegos. En general. Un videojuego que revolucionó. Los juegos de acción. De disparos. Y. Básicamente. Fue pionero. En los juegos. De la era. Del Playstation 3. Y del Xbox. 360. ¿No? Yo este. Yo pienso que Resident Evil 4. Es un punto. Es uno de esos puntos. En la historia. De los videojuegos. Que. Que. Cambian el rumbo. De toda la industria. Es Resident Evil 4. No puedo. No puedo aportarles. Yo mucho. Es un juegazo. Simplemente eso. Ahora. Es un. Gusto más propio. Formula 1 2014. Esta edición. Del año. 2014. No es. No es la mejor. Ni. Ni. De las mejores. Pero. Siempre me. Sí. Siempre me he visto. Interesado. En tener un juego. De la formula 1. En cada consola. Que. Consigo. Entonces. Este es el. El formula 1. Que. Tengo en el Playstation 3. No lo jugué mucho. Lo. Lo jugué. En su debido momento. Pero hasta el momento. Pues no. No me ha llamado la atención. Volver. A no ser. Que quiera consultar. Algún dato. De la formula 1. De esta época. Que por ejemplo. Que circuitos había. En esta temporada 2014. Quienes estaban participando. En este. Que pilotos había. En esta era del 2014. Más que nada. Lo es solo. Más que nada. Eso es por lo que lo pongo. Pero realmente. Yo. Que me guste mucho. Este juego. La verdad. No tanto. White Pout HD. Este videojuego. Ya está en Play 4. Con el nombre. De Omega Collection. Pero para mí. Es uno de los mejores juegos. De Playstation 3. White Pout HD. Es uno de los mejores juegos. De Playstation 3. A nivel general. Sin embargo. La gente. No le hace mucho caso. Porque es un videojuego. Muy difícil de entender. Es un videojuego. Muy difícil de jugar. Y es un videojuego. Muy exigente. Obviamente. Este es el pináculo. De la franquicia. White Pout. Es uno de sus mejores entregas. Pero es la que. Lleva el concepto. A su máximo nivel. Y por ende. Es el menos accesible. De todos. Pero. Si estás dispuesto. Si eres fan de estas. De estos juegos. De carreras antigravitacionales. Es una joya. Es una joya. Este juego. Es uno de los mejores juegos. Yo lo. Yo lo pondría fácil. En el top 10. De mejores juegos. De Playstation 3. Ever. Fácil. Entra ahí. Entonces. White Pout HD. Finalmente. Este fue el primer juego. Digital. Que compré yo. Porque si lo quería yo tener. Por así decirlo. Pagar por él. Porque este videojuego. Lo jugué yo. Por primera vez. En un Playstation 2. Pirata. Y yo sabía. Que era un videojuego. Que valía la. Este. Por el cual. Valía la pena. Pagar por él. Beyond Good and Evil. En su versión. En su versión. HD banda. Uno de los juegos. Que hasta hoy en día. A pesar de que el internet. Ya existe. A pesar de que ya hay personas. Que. Buscan preservar los videojuegos. Hay gente que sigue ignorando. Beyond Good and Evil. ¿Por qué? Por ser de Ubisoft. Y por ser un videojuego de. ¿Cómo se llama? Pues sí. No uno de los videojuegos. Más olvidados de Ubisoft. Banda Beyond Good and Evil. Es uno de los mejores videojuegos. Que pueden probar. Honestamente. Tiene una super historia. Un super mundo. De ciencia ficción. Ahora sí que muy fantasioso. Pero tiene. Puta. O sea. O sea. Es un videojuego. Que está bien pensado. Adelantado. Incluso a su época. Bueno no. A lo mejor. En cuanto a historia. Sí. Pero en cuanto a. En cuanto a. Gameplay. Si se siente. Como un videojuego. Del 2004. Creo que es. Beyond Good and Evil. Pero no mami. O sea. Es un videojuego. Es un super juegazo. Es un super juegazo. No es muy largo. O no recuerdo. Que frat. Yo tan largo. Pero. Es un. Es un juego. Sumamente especial. Es del. Creador. De Rayman. Y. Como se dice. Creo que si. Elaboraron aquí. Uno de sus mejores. Trabajos. Que existen. Al punto de que. Si se puso en marcha. El desarrollo. De una secuela. Que hasta hoy en día. Muchos. Seguimos. Esperando. Noticias. Y está totalmente. Desaparecido. Beyond Good and Evil 2. En 2017. Lanzaron. Un video. Promocional. Confirmando. Que si lo estaban haciendo. Todavía. Que. Puta. Wey. Se veía como el proyecto. Más ambicioso. Pero. No avanzó de ahí. O sea. No. No. Ni siquiera sabemos. Si todavía existe. Beyond Good and Evil 2. Pero ya. Como se llama. Pero ya. El tiempo. Ha pasado demasiado tiempo. Y. Y. Ya andamos perdiendo la esperanza. Pero. Beyond Good and Evil 1. Su versión HD. Esta es la última versión. Que ha salido. No lo han vuelto a relanzar. Se puede jugar en PC. Con el servicio de Ubisoft Plus. Sobre esa madre. Se puede jugar en PC. Entonces. Banda. No. No. Como si sean. No lo ignoren. Si todavía tienen. Su Xbox. R60. O su Xbox. Viejito. Su Play 2. Inviértanle tiempo. En Beyond Good and Evil. Es un videojuego bien fácil. De. Encontrar en internet. Es un videojuego muy barato. De conseguir. En estas versiones. De Play 3. Es un juegazo. Wey. Es un juego de 10. O cerca de 10. O sea. Yo. Si lo considero. Uno de los mejores. Juegos que existen. La verdad. Bueno banda. Después de 40 minutos. Esto es del apartado. De PlayStation 3. PlayStation 2. Tengo poquitos. Muy poquitos. Pero. Creo que son. Juegos. Especiales. Empezamos. De Play 2. Con. Bully. Muchachos. De Rockstar Games. Este videojuego. Lo conocen muchos. En su momento. No hizo tanto ruido. Pero conforme fueron pasando los años. Y la gente fue investigando más de Rockstar. Se atoparon con Bully. Que ahora lo consideran un clásico de culto. Realmente Bully. Creo que si es uno de los juegos. De culto de Rockstar. Junto con Manhunt. Por el simple concepto del juego. O sea. Pienso que el concepto de Bully. Ya no. Definitivamente. Obviamente ya no podría existir. Hoy en día. Es por eso que muchos piensan. ¿Por qué es que Bully 2 no existe? Yo creo que es por el mismo concepto del juego. En años recientes. Si se llegaron a encontrar archivos. De que Rockstar si estaba haciendo Bully 2. Y que iba a salir después de GTA V. El juego que seguía Bully 2. Pero que lo. Pero que lo. Cancelaron por razones desconocidas. Yo pienso que lo cancelaron. Porque la idea. En estos tiempos modernos. De la sensibilidad en internet. Yo creo que la gente de Rockstar. No. No vio a Bully 2. Como algo que fuera a ser bueno. En general. Es por eso que Bully 2. Podríamos decir que está cancelado. Pero. Hablando. De. Bully 1. Es un juego muy bien hecho. O sea. A pesar de que la idea es rara. De tu ser un bully literal. Y hacer. Hacer bullying. Venga a tus. Compañeros. Hacer. Aravesuras. Hacer misiones estilo GTA. Pero escolares. Burlarte de los maestros. Ser detenido. Hacer. Tareas para los profes. Como que en general. Toda esa idea. Nadie más la podía haber hecho. Más que Rockstar. ¿No? O sea. Es un videojuego sumamente especial. En algún momento. En algún momento. Banda se los prometo. Que lo vamos a jugar. Incluso en vivo. Pero. Pero. Bully. Creo que si es un videojuego. Es una joya. De su tiempo. Muy única. Wey. Es una joya. De su tiempo. Muy única. Es un videojuego. Que. Por el cual. Si vale la pena. Como que indagar un poco. En la historia. De Rockstar. Y recordar. Porque era. Porque es esta empresa. Por la cual. La gente sigue esperando. Muchas cosas. Pues porque. Bully. En su momento. Por ejemplo. ¿No? Junto con. Como con GTA. Bully. Era algo. Pues que nadie. Se atrevería a ser. Realmente. O sea. Nadie. Ni EA. Ni Activision. Ni Capcom. Nadie se atrevería a ser. Algo como esto. Más que los cabrones. De Rockstar. ¿No? Entonces. Un clásico. De culto. Así lo defino yo. De culto. Por definición. Twisted Metal Black. Ahorita. Aquí en. Fernando's Playroom. Banda. Andamos en el proceso. De jugar. Todos los Twisted Metal. Hasta el momento. Solamente hemos jugado. El 1. De Play 1. Twisted Metal 2. 3. Y el 4. El que sigue en la lista. Es Twisted Metal Black. Y aquí lo vamos a jugar. Banda. En su momento. En Play 2. Lo ignore mucho. Pero porque. No sabía que existía. Yo el primer. Twisted Metal. Que jugué en Play 2. Fue la versión de Head-on. De Play 2. Hasta que vi unos archivos. Que venían en el juego. De Head-on. De. De. Twisted Metal Head-on. Vi que decía. Twisted Metal Black. Y ahí fue cuando me enteré. Que existía Twisted Metal Black. Lo compré en Play 2. Y no mames. Se me hizo una maravilla. Twisted Metal Black. La verdad es que. A comparación de. Twisted Metal 2. El. Ver que este. Tu. Este Metal era como que más. Violento. Más realista. Está en ese momento. Con. Historias. Más serias. Más profundas. Más crudas. De los personajes. Como que. Si me hizo cortocircuito. En mi joven. En mi. Pequeña. Cabecita. De. 11 años. Como que. Si me hizo así. Como de. O sea. Fue muy revelador. Jugar. Tu. Este. Tu. Este Metal Black. No. La violencia. Como cuando. Explotaban los autos. Veías al piloto. Correr en llamas. Porque se estaba incendiando. Por la explosión. Porque acababas de volar su auto. En pedazos. O sea. Es como. Fue. Es uno de los. Es uno de los primeros. Videojuegos de Play 2. De. Creado por el. Creador de la franquicia. David Jaffe. Entonces. Se ve que está hecho por Jaffe. ¿No? Todo su estilo. Es. Es muy de. Es muy de él. Eh. Pero si es el próximo. Es el próximo. Que vamos a jugar. Muy pronto. No sé cuándo. Pero lo vamos a jugar pronto. Twisted Metal Black. Ahí está en el pendiente. Y finalmente. En Play 2. Psychonauts. Psychonauts. Es un juego. Que muchos años. Quise jugar. Por muchos años. Desde que era morro. Lo quería jugar. Pero. Me llamaba mucho la atención. Además de que se hablaba muy bien de él. Pero por alguna razón. Nunca lo llegué a encontrar. Ni siquiera pirata. O sea. No lo podía yo encontrar. Y en ese entonces. No sabía manejar. El internet. También como hasta ahorita. No sé. Nunca encontré la forma de jugar. Psychonauts. Hasta que. Tuve PlayStation 3. Y lo compré en digital. Muchachos. Este. Psychonauts 2. Es. Pasa lo mismo con Beyond Good and Evil. La gente no es consciente. De la joya de juego. Que es. Incluso hoy en día. Banda. Por eso. Tardó mucho. En llegar. La secuela en Xbox. Y es por eso que Microsoft adquirió Double Fine Productions. Para terminar de financiarles la secuela. Y salir como exclusiva. Entre comillas. Entre comillas. Salir en exclusiva en Xbox. Pero. Psychonauts 1. Pasa lo mismo que con Beyond Good and Evil. Y pasa lo mismo que con Bully. Es un producto muy de su época. Muy del 2004. Donde todavía los videojuegos se podían permitir hacer estas producciones. Medio ambiciosas. Con conceptos muy originales. Banda. Muy originales. Psychonauts 2. Es un videojuego. Es un producto. De culto. También muy interesante. Es un videojuego que les recomiendo mucho. Actualmente. La versión que más les recomiendo. Es la que está en Xbox Series. Es la versión de Xbox original. Corriendo. En rendimiento potenciado. En un Xbox Series. Muchachos. Les recomiendo mucho. Que se vayan por las versiones de Xbox. Además de que están en Game Pass. Porque estos videojuegos. Ya son propiedad. De Xbox. Entonces. Tanto Psychonauts 1. Como el 2. Se pueden jugar en Xbox. Game Pass. Ok. Muchachos. No hay pierde con Psychonauts. No se van a arrepentir de jugarlo. Créanme. Y finalmente. Cerramos con juegos de Playstation 1. Muchachos. De aquí. Si tengo poquitos. Pero. Videojuegos que valen mucho la pena. Me faltaron bastantes. Pero esos ya los puedo yo jugar en otros lados. Ok. Muchachos. Estos son los únicos que puede conseguir. Para. Jugarlos aquí en Play 3. Castlevania Symphony of the Night. Uno de los grandes clásicos. Muchos. Ustedes ya lo conocen. Es uno de los metroidvanias. Más complejos. Que es. Que pueden existir. Un videojuego bastante inmenso. Que salió en esta época. Donde los juegos. Tales dimensiones. Estaban predominando. Y en su momento. Castlevania Symphony of the Night. Fue menospreciado. Pero conforme fueron pasando los años. Se fue viendo la grandeza. Y como utiliza las capacidades. De almacenamiento del Playstation 1. Para elaborar uno de los metroidvanias. Más bellos visualmente. Más complejos. Más retadores. Más amplios. Y que aún hasta hoy en día. La gente sigue encontrando. Muchas cosas. En Castlevania Symphony of the Night. Un clásico. Sin lugar a dudas. No es mi favorito. No es un videojuego. Que yo juegue. Muy recurrentemente. De hecho. Nunca lo he. Ni siquiera terminado. Pero. Lo quería yo. Comprar oficialmente. Comprarlo para. Normalmente. Volver a él. Y decir. Fua. Ya sé. Porque a la gente le gusta. Siempre me gusta. Tener estos videojuegos. Aunque no los juegue. Pero siempre me gusta. Yo. Tenerlos aquí. Porque. Me hacen recordar. Porque a la gente. Le gustan. Este tipo de cosas. En cambio. Uno que sí juego. Muy recurrentemente. Es Twisted Metal 1. De Play 1. Es el. Twisted Metal. Más olvidado. Porque. Es el que introdujo. El concepto. Y es el que se juega. De una forma. Más. Más ruda. Es un videojuego. Muy difícil. Pero. Twisted Metal 1. Me gusta. Por. Porque se siente. Como un juego. Super noventero. Y se siente. Como un videojuego. Mal hecho. A propósito. Wey. O sea. Es un videojuego. Es un videojuego. Que. Tiene esta esencia. De ser. Creado en un garaje. Wey. O sea. Tiene mucho. La identidad. De un juego. Indie. En una época. Onde los videojuegos. Independientes. No existían. Como tal. Pero. Twisted Metal 1. En particular. Se me hace un videojuego. Super noventero. Que representa. Mucho a esa época. Wey. Entonces. Es muy brillante. En cambio. Twisted Metal 2. Ya es un videojuego. Más en serio. Ya es un videojuego. Más. Mucho mejor hecho. Mucho mejor elaborado. Más. Más. El. Este. Mejor programado. Más que nada. Entonces. Ya es el videojuego. Que. Como que explota. Más el concepto. De la franquicia. Y es el videojuego. Es el videojuego. Más recordado. Creo que es el. Es el Twisted Metal. Que más ha jugado la gente. Y es el que más ubican. Es un videojuego. Que. No busca encontrarle el. El. Hilo. Hilo. Negro a nada. Simplemente. Destruir. Cosas. Y volar coches. Y hacer. Todo un desmadre. En los mapas. Es un clásico. De los. De los humildes. Orígenes. De Playstation. Como marca. Ahora. Vamos con. Crash Bandicoot. Uno. Dos. Tres. Ctr. Tengo los. Cuatro. Crash Bandicoot. De. Naughty Dog. No tengo. Crash Bash. Porque ese. Nunca salió. Aquí. En Playstation 3. Nunca salió. En el programa. De PS1 Classics. Pero la gente. Le sigue. Esperando. Que relancen. Crash Bash. De alguna manera. No. Pero bueno. Van da. Crash Bandicoot. Uno. Este lo jugamos. El año pasado. Como parte de la. Temporada. Dos. De gameplays. Muchachos. Pueden ir a ver la serie completa. Se las voy a dejar. Por aquí. En una tarjetita. Para que vayan a ver. Fueron 16. No. No. Fueron. Como 8 gameplays. Creo. Algo así. Donde lo jugamos completo. Me falta sacarle el 100. Pero. La gente. No apoyó. Que si quisiéramos sacar el 100%. Yo les dije. Si reacciones. Si veo reacción. En la gente. Si veo que comparten los videos. Hago el esfuerzo. De. Pasar al. 100%. No se logró. Entonces. Pero. Pues aquí está. Crash Bandicoot 1. El. Como se llama. El videojuego. Que le dio. Identidad. Yo creo. Al Playstation 1. Es el videojuego. Que más le dio. Esa identidad. Y el que lo puso. En el radar. Junto con Sega. Y Nintendo. Ok. Ok. Muchachos. Es este. Crash Bandicoot 2. Pues. Nuevamente. Se va por. Por mejorar. El diseño. De niveles. Un poco mejora. La movilidad. Crash. Para que no se sintiera. Tan injusto. Y. Crash Bandicoot Warped. Ya es el que tiene. Todas las ideas. Muy bien. Consagradas. Y es el. Y es. A mi particular modo. Todo. A mi particular modo de ver. El mejor juego de la serie. Por lo menos. De la. Titilogía original. Pero es el más fácil. Creo que esa es su única. De este. De eficiencia. Realmente. Que es el más fácil. Y también sacar el 100%. No es gran cosa. Pero. Pues. Aquí están. Los tres. Los tres. Crash Bandicoot. Originales. Crash Team Racing. Es un videojuego. Que me genera. A mi. Mucha nostalgia. Porque yo. Si lo jugué. Mucho de niño. Y es este. Y es uno de los videojuegos. Que dentro de mi círculo social. Es al que más le gusta jugar. Yo tengo muchas. Más opciones. Pero. Muchos de mis amigos. Familiares. Siempre me preguntan. Oye. ¿Dónde está el Crash Team Racing? O sea. Aquí lo tengo. Y es como la forma de jugarlo. Actualmente. Todavía no consigo. El remake. De Play 4. Pero. Aunque lo consiga. Sé que mucha gente. Me va a seguir preguntando. Por Crash Team Racing. Es un juegazo. Es el mejor clon. A mi particular modo. De ver. Es el mejor clon. De Mario Kart. Que existe. No hay ningún videojuego. Que se le acerque. Tanto a Mario Kart. Como Crash Team Racing. Muchachos. Incluso hoy en día. El diseño de pistas. No ha envejecido. Para nada. Se sigue jugando. Y se sigue sintiendo. Fresco. Caballeros. Un gran juego. Metal Slug X. Esta versión de Play 1. De Metal Slug X. Es una versión. Muy deficiente. No la recomiendo. Jugar Metal Slug X. En Play 1. Pero. Hay muchas mejores formas. De jugar Metal Slug X. Es a lo que me refiero. Pero bueno. Yo este lo conseguí. Más que nada. Porque la cuenta. La cuenta. Que me la consiguió. Este juego. Era. Como se llama. Venía con algunos otros. Más. Metal Slug X. Yo realmente quería. No me acuerdo. Cuál es vino. Creo que. Tuve este Metal 1 y 2. Vienen de cuentas compartidas. No las compré yo. Pero aparte. Venía a meter el Slug X. En la misma cuenta. Entonces. Pues de ahí me lo robé. Por así decirlo. De ahí me lo chingué. Pero. Pues ahora sí que. No hay mucho pierde. ¿No? Siempre es bueno. Tener. Pues por ahí. Un Metal Slug a la mano. Este videojuego. Sí es mío. Este sí lo compré. Con mi cuenta. Tomb Raider. De PlayStation 1. Banda. Pues. Les digo. De hecho. Sí. Tengo la saga casi completa. Tomb Raider 3. Tomb Raider 2. Y. Creo que por aquí. Tenía The Last Revelation. Pero no lo veo. A la verga. Aquí está The Last Revelation. Tengo los cuatro. Me falta Chronicles. Pero. Chronicles. Nunca salió en Play 3 digital. No sé por qué. Pero nunca salió Chronicles. Era el único que me faltaría. Pero. Tomb Raider 1. Banda. Un videojuego. De su propia época. También. Cuya mayor aportación. Pues es el inicio de la franquicia. Tomb Raider. Era un videojuego muy difícil. Tenía una movilidad. Muy. Muy. Como si dice. Muy arcaica. Pero porque su intención era ser. Más o menos realista. Pero. Su movilidad arcaica. Era lo que. Lo hacía muy difícil de jugar. Pero. El hecho de que. Transferían el concepto de. 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 Indiana Jones. De hacer estas excursiones. A tumbas. Y a. Templos perdidos. Transferirlo a un videojuego. De play 1. Es una meta. Que se consigue. Con mucho mérito. Muchachos. Este es como. Un clásico. De la. Historia. De los videojuegos. Pero porque su idea. Fue muy innovadora. Dentro de la industria. Del videojuego. Tenemos. Blood Omen. Legacy of Kane. Y. Legacy of Kane. Soul River. Blood Omen. Es un videojuego. Que los fans. De Soul River. Como que no conocían. Pero. Blood Omen. Pues es el verdadero. Primer juego. De esta franquicia. Esta es la historia. Del vampiro Kane. Cuando recién se convirtió. En vampiro. Y tenía que. Ir a conquistar. Nosgoth. Nosgoth. Pero. En general. Toda la franquicia. Del. Legacy of Kane. Se me hace una de las mejores. Que han existido. En la historia. De los viejos. Y creo que si merece. Regresar. De cierta manera. Recientemente. No me acuerdo. Quienes adquirieron. La franquicia. Pero los. Que son ahorita. Creadores. Bueno. Más bien. Propietarios. De la franquicia. De Legacy of Kane. Si sabes. Si soltaron. Una encuesta. Preguntando. Güeyes. ¿Quieren un nuevo juego. De Legacy of Kane? No sé si les fue bien. No sé si la gente. Les respondió. Pero ya preguntaron. Los que. Los. Pues los dueños. De esta franquicia. Preguntaron. ¿Quieren un nuevo. Legacy of Kane? No sé que les respondieron. Pero ellos. Ya soltaron la pregunta. Muchachos. Espero que. Si son fans. De esta madre. Hayan respondido a eso. Porque. Aún se sigue esperando. Mucho de. De. Legacy of Kane. Son franquicias. De vampiros. Magia. Oscuridad. Más que nada. Este primer. Juego. De Blood Home. Tenía la intención. De ser como. Algo así. Como. Como Zelda. A Link. To The Paz. Como que. Yo comparo mucho. A Blood Home. Como si quisieran. Combinar. Warcraft. Con. Zelda. Al. To The Paz. Así. Yo defino. Más o menos. Blood Home. Es como. De esa idea. De ser como. Ir a este. Como que ir a explorar. Estas mazmorras. Desde una vista. Isométrica. Resolver puzzles. Encontrar caminos secretos. Esto es Blood Home. Blood Home. En. Contraparte. Soul River. Es un videojuego. Que transcurre. Según yo. Eran mil años. Después de Blood Home. Ya con. Kane. Sigue. Siendo el rey. De los vampiros. Ahora con la generación. De Raziel. Todo eso. Entonces. Es ya como. Este si. Ya está totalmente. En. Tercera dimensión. Ya está. Totalmente. Hecho. Así como. Con. Con. Gráficos. Poligonales. Es un videojuego. Más de exploración. Se sigue pareciendo. A un Zelda. Pero ese ya. Parece más como. Un Zelda. Ocarina of Time. De explorar. Estas mazmorras. Pero ya. Más grandes. Más inmensas. Más de plataformeo. Y más de combate. Entonces. Es uno de los. Mejores videojuegos. Que hay. De Play. A mí me gusta. Más Soul River. Pero. Pienso que. A mí no hay que voltear. A ver Blood Home. Lo voy a hacer. Un gameplay clásico. Como no. Ahora. Tenemos. Tomb Raider 3. Adventures of Lara Croft. Este es. El tercer juego. Obvio. Pero es el. Juego de la serie. Creo que. Menos me gusta. Bueno. No. Si. Porque es uno. Creo que ese fue. El primer Tomb Raider. Que jugué. Creo que ese fue. El primero que jugué. Pero. Este. Cuando era niño. Yo tenía. Como ocho años. Cuando jugué. Este. Este juego. Por primera vez. Se me hacía un juego. Muy difícil. Y si. Ya en épocas. Más recientes. Si es el Tomb Raider. De Play 1. Es el Tomb Raider. Más difícil. Pero porque. Su diseño. De niveles. Es. Es medio. Es. Como se llama. Está mal hecho. A propósito. Para que siempre. Estés al borde. Del peligro. Constantemente. Entonces. Es. Es. A pesar. De que es el primero. Que jugué. Este. Es el que menos. Me gusta. La verdad. De los. Tomb Raider clásicos. Resident Evil 1. 2. Y 3. Muchachos. Este Resident Evil. Pues es el primerito. Es el de la mansión Spencer. Pero este es. Digamos. La versión original. La versión. Director's Cut. Que. Para efectos. Este. Prácticos. Tiene. Total. Compatibilidad. Con los análogos. Del DualShock. Tiene la. Este. Cambiaron el soundtrack. Y tiene una nueva dificultad. Más que nada. Esta es la diferencia. Con la versión original. Y la versión Director's Cut. A mí me gusta más. La versión original. No me gusta tanto. De la. Director's Cut. Porque siento que lo hacen. El juego más fácil. Pero. Eh. Siempre es un gusto. Tener aquí. Los Resident Evil clásicos. A pesar de que. Ya existen los remakes. Siempre regreso. En algún momento. A Resident Evil. Clásico. De Play 1. Resident Evil 2. Un videojuego que. Si bien el 1 era. Técrico. Por el tema. En la mansión. El 2 es. Full acción. Hay. Mucha gente no lo reconoce. Pero Resident Evil 2. A partir del 2. No perdón. Resident Evil. A partir del 2. Siempre fue acción. Siempre fue acción. Siempre fue este mame de. Hacer historias. Hacer historias. Y hacer videojuegos. Que se sientan como películas. De acción serie B. Eso era Resident Evil 2. Sin embargo. Para este juego. Si se siente mucho. La influencia. Del amanecer. De los muertos. De George Romero. ¿No? O sea. Creo que Resident Evil 2. Es. Es eso. O sea. Es como el videojuego. No oficial de. El amanecer de los muertos. Creo. ¿No? Entonces. Es así como de. O sea. Es la idea de. George Romero. Hecha videojuego. Tal cual. Pero. Pues ya. Obviamente. Capcom le dio una personalidad. Muy propia. Resident Evil 3. Banda. Resident Evil 3. A ver. Les voy a decir algo. Para mí no es de los mejores. Resident Evil. A pesar de que viene con. A pesar de que viene con. Evil Valentine. Con el. Tema de Nemesis. Es el videojuego. De la franquicia. Digamos. Numérica. Que es el que menos aportó. En su momento. Muchachos. Sin embargo. Tienen ideas. Ideas muy originales. Ideas muy. Que se influyeron. En la franquicia. Por ejemplo. Lo de la esquivada. Lo de las armas. La mezcla de munición. Todas esas cosas. Son lo que le dan valor. Pero sin embargo. Que. Pienso que como capítulo. Dentro de la serie. De Resident Evil. No aportó gran cosa. Realmente. Es un capítulo. Dentro de la cronología. De la franquicia. Te puedes incluso. Hasta brincar. Del. De que no aportó nada. Salvo. La. Como se llama. La duda. De ver. Como es que. Yild. Escapó de la ciudad. Digamos que. Este es su verdadero aporte. Pero de ahí. Fuera algo. Particularmente. Impactante. O que impactó. En la franquicia. Pues. Realmente. Es el Resident Evil. Que menos aportó. En su momento. Cuando era niño. Cuando era mi franquicia. Preferida. Resident Evil 3. Era mi favorito. Ahorita. Ya como he jugado. A todos. Pues al final. Resident Evil. 3. Es un videojuego. Que. Que al final. Como que no me terminó. Como se dice. Como que no me supo reconquistar. Más allá de la nostalgia. Por así decirlo. Pero. Aún así. Es un clásico. Sin duda. Sin duda. Otro clásico. Y es un videojuego. Que muchos deseamos. Que vuelva. Que al parecer. Si va a volver. Pero. No sé. Al momento. Que estoy yo grabando esto. Todavía no pasa. El evento de Silent Hill. Lo que hay mucho hecho. Entonces. Todavía no sé. Si va a regresar. Pero. A pesar. De que vuelva. En una nueva entrega. O en el remake del 2. A mí me gustaría. Que Capcom. Bueno. No Capcom. Esto es Konami. A mí me gustaría. Que Konami. Relanzara. Silent Hill 1. El 1 banda. No en un remake. No, no, no. Que relance este juego. De play 1. En consolas modernas. Porque. Creo que la gente. Si tiene que conocer. Más que nada. Las nuevas generaciones. Si tienen que conocer. Silent Hill 1. En particular. Es un videojuego. Que yo lo defino. Yo defino. A Silent Hill 1. Como el verdadero pilar. Del survival horror. Moderno. Es el pilar. No es el pionero. No, no, no. Silent Hill es la base. De todo el género. Del survival horror. No es el pionero. Entonces pienso. Que es importante. Que los jugadores. Puedan acceder a esto. Es importante. El maldito tema. De la preservación de juegos. Realmente necesitamos tener. Silent Hill vigente. Es un juego. Es una experiencia. El año pasado. Le hice reseña a este. Igual por las épocas de Halloween. El año pasado. Hicimos este. Le hice gameplay. No, perdón. Le hice reseña a este juego. Entonces es este. Es. Lamentablemente. Es el único. Silent Hill. Que tengo. Accesible. Porque. Tanto Silent Hill 2. Como el 3. Y el 4. Todavía están medio atrapados. En el Play 2. Y. Las versiones. HD. Del 2 y el 3. Pues las quiero evitar. Las quiero realmente evitar. Pero bueno. Silent Hill. Un clásico. Inmortal. Realmente es un videojuego. Que no se siente antiguo. Es un videojuego. Pasa todavía muy. Muy alto. En esta época. Todavía. Parasite Eve 2. Jugué el 1. Jugué el 1 muchachos. No. Nunca lo acabé. Pero si conocí. Parasite Eve 1. Y el 2. Que es este. Nunca lo he jugado. A pesar de que aquí. Tengo en el Play 3. Nunca en mi vida. He puesto este juego. No sé qué pedo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca lo he jugado? Porque yo siempre he pensado. Es que no. Es que nunca acabe el 1. Voy a esperarme a acabar el 1. Estábamos en 2022. Y todavía no me he sentado. A jugar. Ni a terminar el 1. Entonces el 2. Por consecuente. No lo he tocado. Para nada. Porque aún estoy esperando. A que yo termine el 1. Entonces. Pero. Por lo que sé. Por lo que entendí. Pasa un poco lo mismo. Que con Resident Evil. El 1. Ese. Como que. El más. Tétrico. Y el 2. Es el que ya lo convierte. En una película de acción. Tiene más acción. Por lo que he leído. Pero pues aquí está. Parasite Eve 2. Finalmente. Tomb Raider 2. Pasa un poco lo mismo. Es el que. Eleva el concepto. Da el primer juego. Aquí le. Le. Cambian mucho los biomas. Aquí ya hay más variedad de atmósferas. De pasar por la muralla china. A irte a ambientes urbanos. A irte a ciudades. A irte a. 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 Hogares más de nieve. Todo eso. O sea. Realmente es el concepto. Del juego original. De Tomb Raider. De explorar estos. Calabozos. Pero ahora ya. Este. Como que explorando. Más las atmósferas. Y la dificultad. Estaba más difícil. Creo. Por lo que recuerdo. En cambio. Tomb Raider. The Last. The Last. The Last. Revelation. Creo. Que es el. Es el mejor. Videojuego. De Tomb Raider. De esta época. Del Play 1. Es el que tiene. La historia más profunda. Es el que tiene. Como que. Si no. Podríamos decir. Que es el videojuego. Que tiene la narrativa más. Épica. De toda la franquicia. Porque ya es como. Una aventura. Para salvar al mundo. De una plaga. Una mamada así. Por lo que me acuerdo. Por lo que me acuerdo. Es que son. Hace años. Que no toco estos juegos. Solamente los pasé. En mi infancia. Y en esta época. Del PlayStation. Del PlayStation. 3. Los jugué. Una vez. Pero ya no los he vuelto a tocar. Entonces es como. Tengo los recuerdos muy vagos. ¿No? Pero Tomb Raider. The Last. The Last. Este. Revelations. Si lo recuerdo. Como el. Como. El final. De la saga. De Play 1. A pesar de que. Todavía salió. Un. Quinto juego. Este es el juego. Que. Finalmente. Como que. Cierra la. La. Cierra. La saga. De Play 1. De la forma más épica. Que se les pudo ocurrir. En A2. En aquellos años. Entonces. No sé. Si es tan clásico. Yo creo que si. Es de los mejores. Yo creo que si. Pero. No sé. Si sea mejor. Que el 2. O el 1. Yo pienso que si. Pero. No. Pero. No. Pero. No sé. Como los fans. Lo. Lo. Lo pongan. A este juego. La verdad. La verdad es que. No me acuerdo. R4. Ridge Racer Type 4. Este juego. Banda. Junto con. Gran Turismo 2. Son de mis favoritos. De carreras. En el Playstation 1. Ridge Racer 4. Fue un videojuego. Que me enamoro. Totalmente. Es uno de mis. Es uno de mis. Cinco juegos. Prefieros de Play 1. Yo creo que. Que podrías decir. Que mi. Pero. Que mis. Este. Prefieros de Play 1. Es Resident Evil 1. Pepsi Man. Ridge Racer. Gran Turismo. Y Final 7. Un poquito. Más o menos así. ¿No? Pero sería uno de mis. De mis videojuegos. De prefieros sin pedos. Ridge Racer. Es un videojuego. Que me encanta. Su música. Su ambientación. Su. Su interfaz. Todo lo que. Tiene que ver. Con. Con el. Grand Prix. De 1999. De Namco. Puta. Güey. O sea. Es un videojuego. Espectacular. Que muestra. Junto con. Gran Turismo. Evidentemente. Me gusta mucho. Este. ¿Cómo se dice? Creo que si. Representaron. El. El. Género. De carreras. De una forma. Muy grande. Muy espectacular. Me encanta. Ridge Racer 4. Es un videojuego. Que. Muy retador. Muy difícil. Con mucho. Replay. Básicamente. Tiene. Replay. Infinito. Es infinito. El replay. O sea. Es un videojuego. Que puede seguir jugando. Y no se termina. Siempre. Terminas. Desbloqueando. Un chingo. De cosas. O sea. Es un videojuego. Muy amplio. A pesar de que. Es un videojuego. Que se puede. Que parece. Que se. Termina rápido. En no más de dos horas. El hecho. De que pueda. Seguir. Rejugándolo. Y seguir. Desbloqueando. Coches. En distintas dificultades. Lo hacen un juego. Muy grande. Aunque le faltan. Quizás. Algunas pistas. No. Pero. En cuanto a coches. Es. Es impresionantemente grande. Final Fantasy 7. Es el único. Final Fantasy. De play 1. Que he conseguido aquí. Final Fantasy 7. A ver. Les comento. Cual era mi pedo. Con Final 7. Yo lo jugué. Cuando tenía. Siete años. Tenía los cuatro putos discos. O eran tres. No. Eran. Tres discos. Nada más. Jugué la parte de Midgard. Que es como. La. Este. La que empieza. ¿Verdad? No le entendí. No le entendía la historia. Ni nada. No sabía que estaba haciendo. Yo solamente. Yo solamente. Avancé hasta donde. Mi pequeña mente. De niño. Pudo. Y ya cuando no sabía. Que hay que hacer. Pues. Lo. Este. Lo. Dejé. ¿No? Pasaron los años. Empecé a oír. Que Final 7. Ese videojuego. Que había. Abandonado. En el Play 1. Pues. Resulta que era uno de los mejores juegos de la historia. Entonces. Dejé. Bueno. Ya estoy grande. Ya. Sé inglés. Ya sé. Cómo se juega un RPG. Voy a jugarlo. Entonces. Lo compré aquí en PlayStation. 3. 15 años después. Y pues. Sí. Sí. Es uno. Pues es. Mi Final Fantasy favorito. Sé que es muy cliché lo que dije. Es una historia. Que. Que precisamente. Los. Nos representa. Muchos de nosotros. Pero Final Fantasy 7. Pues sí. Es mi Final Fantasy preferido. No lo. No lo voy a negar. No lo puedo ocultar. Es un videojuego que. Es el primer. RPG. En. 3D. De la historia. De la historia. Pero. Es que su mundo. Sus personajes. Más que nada. Los personajes. No. Las situaciones. Por las que pasas. En cada maldito. Lugar nuevo. Al que visitas. Este. La playa esta. Que. No me acuerdo. Cómo se llamaba. Si. Costa del Sol. O algo así. Este. El. La parte esta. Del desfile. Cuando te encuentras. Cómo. 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 Cómo se llama. Cuando vas al. Goldsouser. Güey. Cuando. Te topas a Yuffie. Cuando vas al. Al hogar de Yuffie. Cuando vas a. Cuando se mueren. Tus amiguitos. En Midgard. Güey. O sea. Todos esos son momentos. La pelea con Zephyrod. Güey. Cuando ves el pasado. De Cloud. Güey. O sea. Son estos momentos. Que valen. No sé. Güey. Como que. Son momentos. Que no olvidas. No olvidas. A pesar de que. Final Fantasy VIII. Quizás pueda tener. Una mejor historia. O que Final Fantasy IX. Era mejor. En. En. Cuanto a gráficos. O que el 10. O que el 15. O que el 6. Porque era de Super Nintendo. No sé. Güey. Pero es que Final 7. Si tiene. Es el juego. De la franquicia. Tiene los momentos. Que más. Se te quedan. Grabados. En la. En la memoria. Por siempre. No la muerte de Aries. Güey. O sea. Son esos momentos. Que tú sabes. Que van a pasar. Pero aún así. Te siguen doliendo. Hoy en día. ¿No? O sea. Es como. No sé. Güey. O sea. Es como. Una experiencia. Muy irreemplazable. Final 7. A pesar de que. Es uno de los que. En cuanto a mecánicas. Y gameplay. Y sistema de combate. Menos aportan. Su. ¿Cómo se llama? Pues en general. Todo lo que gira alrededor de él. Es sumamente especial. Además de que era muy fuera de lo común. Para el género del RPG. En los noventas. El hecho de que. Todos girara en torno a. A los recursos del planeta. Y conspiraciones. De. Mega corporaciones. Güey. O sea. Fue demasiado para su época. ¿No? O sea. Fue demasiado para los noventas. Güey. Estoy muy propio. Pero para un videojuego. Era demasiado. No puedo yo decirles nada. O sea. No puedo yo decirles. Nada malo de Final 7. Güey. No puedo. Quizás. Porque en aspecto. Técnico. No parecía de Play 1. Pero. De ahí en fuera. No se puede decir. Nada malo de Final 7. Finalmente. Puta madre. Metal Gear Solid 1. Güey. Pasa un poco lo mismo. Que con Final 7. Güey. Pero. Metal Gear Solid. Si lo. Si lo acabé de niño. Bueno. No lo acabé de niño. Lo acabé de adolescente. Lo. 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 Empecé a los 7 años igual. No lo entendí. Hasta que me. Que me. Estopé con pared en inglés. Ya no supe qué hacer. Pero. Más o menos. Cuando tuve Play 2. Ven que en Play 2. Podías poner los de Play 1. ¿No? Ah. Bueno. Pues en Play 2. Puse Metal Gear Solid 1. Ya. Más o menos. Entendí. Cómo hacerle. Ya. Ya. Supe qué hacer. Aprendí que para pelear con la pinche Sniper Wolf. Tenías que regresar por el Sniper al almacén. Ahí fue. Ya. Ok. Ya entendí. Ya. Ya avance. Ok. Entonces es como. Igual. Es muy. Es muy avanzado. Metal Gear Solid. O sea. Era muy avanzado. Fue demasiado para la época. En una época donde los fans. O más bien. Los gamers. Los jugadores. No. 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 No estábamos acostumbrados. A ver algo como Metal Gear. Wey. O sea. Era. Cómo se llama. Fue demasiado. Wey. Fue. Real. Realmente. Es una época muy maravillosa. La del Play 1. Wey. Es una de las mejores consolas. Que existen. Ahorita que los. Estoy pensando. Es que. Tomb Raider. Wey. Rich Razer. Paras Active. Resident Evil. Ahorita nomás son con los ejemplos. Que aquí tengo. ¿No? Pero. Si dices. Puta madre. Es que. Ahorita volteas a ver el Play 5. Y no existe nada de esto. Wey. O sea. Si tienes tus cosas chidas. Como. De las 2 Fos parte 2. Que te. Que te. Como se llama. Que te habla. Del ciclo de violencia. ¿No? Pero. Porque ya estamos acostumbrados. A tener estas conversaciones. Pero en la época de 1998. El pedo. De que te hablaran de. De los soldados. Genova. Y que los link. El terrorismo. Y que los Metal Gears. Wey. No había. No había. O sea. Este. Y. Más que nada. En este videojuego. Que era. Que la presentación cinemática. Que todo se viera. Como una película. A pesar de. De tener. Gráficos. Poligonales. Que hablaran de estos. Temas de la guerra. Las consecuencias. De. Como la gente. Ha glorificado. A la guerra. Que se ve reflejado. En el personaje de Meryl. ¿No? Que ella sueña. Con ser. Una soldado. Hasta que. Le disparan. En los brazos. Y pues. Ya se pone a chillar. Porque resulta que no es bonito la guerra. O sea. Son ese. Tipo de cosas. ¿No? La historia de Psycho Mantis. ¿No? Revolveró. O sea. Es como. No mames. O sea. Éramos muy morros. Para entender eso. Pero aún así. Nos encantó. Güey. Quiere decir que algo. Algo hubo ahí. ¿No? Algo hay. Ahí. En esos juegos. Que. Son. Ya deberían ser. Ya considerados. Patrimonio cultural. De la humanidad. Yo creo. Güey. Porque si. Está muy. Muy extremo. Pero bueno. Metal Gear Solid. No les puedo yo decir. Mucho más bien. Yo aquí me puse a divagar. Bien culero. Pero. Estos son todos mis juegos. De Playstation 3. Digitales. Junto con los de PS1 Classics. Y demás. Todavía falta ver. Algo rápidamente. Lo voy a hacer aquí rápido. Ok. Videojuegos. Y. Cosas. Que. No tengo instaladas. Ahorita. Estos son un montón de basura. Que. Que. Junté en los últimos años. Avatares. Y temas. Y. Todo ese. Desmadre. Aquí están. Los archivos. De Castlevania. Y eso. Pero. Solamente. Quiero venir aquí. Para mostrarles. Tres juegos. Que no tengo. Instalados. Por más que nada. Por cuestión de espacio. Pero. La. La basura. De. Del multiplayer. De The Last of Us. Ok. Aquí está. Tengo. También. Se los. Deje. En aquel momento. Tenía. God of War Ascension. Aquí está. Pero. Lo. Tengo. Desinstalado. Porque pesa. 35 gigas. Entonces. Es un videojuego que pesa mucho. Pero aquí estaba. God of War Ascension. Aquí lo tuve. Aquí lo jugué. Que más teníamos por aquí. Toda la basura. La basura. La basura. Revelations 2. Silent Isolation. La basura. El DLC. De Metal Gear Rising Revenge. Life is Strange. Ok. Tengo los capítulos. Un. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Comentarios. Bueno. El. Choice. Es que aquí jugué. Life is Strange. El original. En su momento. Me gustó la historia. Pero ya conforme lo he vuelto a jugar. Me he dado cuenta. Que es un juego muy pretencioso. Y muy para chavos. Entonces. No es de mis preferidos. Pero aquí lo jugué. Yeah. Y yo. Y yo. Si fui comprando los capítulos. Uno por uno. Como que si me. Atrapó un poquito. Y finalmente. El único. Que tampoco tengo instalado. Es Tomb Raider 2013. Muchachos. Este. ¿Por qué no lo. Tengo instalado? Porque ya compré. La versión de Play 4. Que es mucho mejor. Porque esta versión. De Tomb Raider 2013. Está muy mal hecha. En Play 3. Se ve muy mal. Se ve ya. Se ve mal optimizado. Caídas de framerate. Se ve borroso. Entonces. No. No es una versión. Que les recomiendo mucho. Se la recomiendo más. Ya en Play 4. Esa sí se ve chida. Y ya. Muchachos. Después de esta. Conversación. De casi hora y media. Otra vez. Me mame un chingo. No sé. Qué bárbaro soy. Con. Con hacer videos. Hiper largos. De pendejadas. Pero bueno. Muchachos. Espero que les haya entretenido. Por lo menos. Mi. Mi pequeña charla. Muchachos. Pues esta es mi colección. Ya total. De. De. Play Station 3. Son muchísimos juegos. Me faltaron muchos. Me faltaron los Dead Space. Repito. Me faltaron los Dead Space. Los Mass Effect. Los Infamous. Me faltaron. Dante's Inferno. Me faltaron. Un buen de cosas. Que. En algún momento. Voy a intentar. Si. Este. Si conseguir. Pero por el momento. Aquí está. Hasta aquí la dejamos. Banda. Pues muchísimas gracias. Por haber visto hasta acá. Les. Les recuerdo. Si quieren ver. Mi colección de juegos físicos. Por acá. Se las voy dejando. Y. Además de. Invitarlos. A que se suscriban. Denle like al video. Si les gustó. Y. Ahora si. Que estén al pendiente. De los próximos. Contenidos. Que estaré subiendo. Con regularidad. Yo soy el Fer. Esto es Fernandos Playroom. Donde los videojuegos. Se viven. Claro que si. Se viven aquí. Banda. De la forma. Más. De la forma. Más. Limpia. Posible. Se viven aquí. Los videojuegos. Yo soy el Fer. Muchísimas. Muchísimas. Gracias. Una vez más. Seguimos. He's a Skull. Gracias por ver el video.